La máxima expresión del pueblo Pueblo Y el sentimiento otomí Sosonte Musical Continuamos, continuamos Con más temas del disco 2 De Sonte Musical, los temas originales Se llama El son del Chalagüite Con Placiendo, hoy dice compadre Suénale, suénale Ahí va el saludo Para Lupita Morales Islas Música Música Hay para Producciones Martínez Allí en Tecalco Música 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 ¡Rrrr! 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 ¡Y así zapatea mi gente de Moral. ¡Rrrr! ¡Rrrr! Claro, claro, claro Y sigue zapateando Así, así Rico Ahí para el amigo Juancho Martínez Allá en Pizarro Juárez Y sigue zapateando Andale pues Aquí está este bonito tema Vamos a seguir avanzando Con más, con más compadre